¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta entrevista de los fines de semana con la primera autoridad de la comuna, alcalde Eduardo Aguilera. Desde el mes de mayo del año 2020 iniciamos esta ronda de entrevista de análisis de los problemas y soluciones de cada semana con la primera autoridad de la comuna. Hoy lo hacemos día miércoles. ¿Por qué? Porque hoy día es el último día que ejerce el titular, en este caso don Eduardo como alcalde, y de ahí se va a un descanso hasta el día 12 de abril después de realizar las elecciones 2021. Alcalde, gusto de saludarle, muy buenas tardes. Buenas tardes Roberto, gusto de saludarte a ti y a todos los telespectadores. Me parece bien lo que tú comentas porque la verdad que la gente tiene mucho desconocimiento. Primero que también de repente hay informaciones que llaman a la confusión. Porque me decía la señora en la mañana, me decía, Eduardo, pero yo le escuché en el consejo decir a una persona que usted haya terminado su periodo el 5 de diciembre. Sí, pues efectivamente todos los alcaldes en Chile, los alcaldes y los concejales también, porque la persona no decía, solo los alcaldes. Terminamos nuestro periodo normal el 5 de diciembre del año 2020. Producto de la situación de la pandemia, ¿ya? Y de la postergación de las elecciones ya en octubre del año pasado, en octubre correspondían las elecciones, se prorrogaron estas por seis meses, por lo tanto las elecciones son ahora, a última hora también con algunas modificaciones el día 10 y 11, 10 y 11 de abril. Entonces, ¿qué sucede? Que todos fuimos aprobados, los concejales y los alcaldes en el país. Ahora, la situación es que, también para aclarar a la comunidad, que la ley que nos rige señala que en el caso de los alcaldes que postulen a la reelección, deben dejar sus cargos 30 días antes de las elecciones, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy en funciones hoy día hasta las 24 horas del día y retomo mis funciones al día siguiente de las elecciones, o sea, el día 12 de abril. Y ahí continúo para concluir este periodo, el 26-27 de mayo. Ahí termina el periodo formal de todos los alcaldes y concejales del país. Y se inicia, obviamente, el nuevo periodo de quienes resulten elegidos, ¿ya? Y por eso es bueno aclarar esto. Entonces me dicen también, ¿qué pasa con el consejo? A ver, en el consejo municipal, los consejos no se suspenden, continúan los días martes de cada semana, a lo menos tres consejos ordinarios, los días martes, los tres primeros martes de cada mes, y todos los extraordinarios que sean necesarios según corresponda. ¿Quién preside? Normalmente el presidente del consejo es el alcalde, titular. Entonces, en ese escenario puede presidir el consejo, debe presidir el consejo uno de los concejales o concejales que no vaya a la reelección. En la situación de Tomé, es la siguiente. El concejal Largui Santo Alba, candidato alcalde. Los concejales que van a la reelección son Jonathan Hidalgo, Francisca Zúñiga y Hernán Gutiérrez. Los concejales que no pudieron repostular de acuerdo a la ley, por haber cumplido tres periodos consecutivos, consecutivos seguidos, hago sacarlas hacer también, voy a decir por qué, son la señora Ruth Acuña y don Oscar Canto. Por lo tanto, de ellos, al haber más de uno que no van a la reelección, preside el que tenga más votación. El concejal Canto creo que sacó el rol de mil votos, parece un poquito más que la señora Ruth, por lo tanto le corresponde presidir a él los consejos ordinarios y extraordinarios que se realicen hasta la fecha de la elección. Subroga en esa condición al presidente del consejo. No es alcalde, ni tampoco es alcalde subrogante. La ley señala que quien subroga titularmente, al titular en este caso, con todas las potestades del alcalde titular, es el funcionario municipal que le sigue en grado. Y en este caso, corresponde al secretario comunal de planificación, William Cruz. En ausencia de William Cruz, asume la subrogancia como alcalde la directora de desarrollo comunitario, al cargo, la persona que esté ejerciendo el cargo. En este caso, es Paulina Fuentes. Esa es la forma. Por lo tanto, hago esta aclaración porque me han preguntado mucho qué va a pasar en los próximos consejos. Y en el caso personal, porque también todos saben que yo tengo ya dos periodos de concejales y cinco periodos de alcalde. Pero yo tuve un periodo afuera. Por lo tanto, cuando se promulga la ley, yo no tengo cinco periodos, perdón, tres periodos consecutivos. Entonces, por eso que a mí la ley me permitió que pudiera repostular a precisión, obviamente, de la gente. Esa es la situación. Ahora, yo espero, y así he hecho el mensaje, porque ayer cuando hicimos el último consejo me despedí de los televidentes y entregué un mensaje también a los miembros del consejo que postulan a los distintos cargos, en el sentido de que esto es parte de la democracia que recuperamos después de un episodio que no fue bueno, según mi opinión, para los chilenos. Y cuando se vuelve a la democracia se empiezan a elegir nuevamente los alcaldes y los concejales. Y el primer consejo democráticamente elegido se instala en el año 92. 92. Entonces, esto es la fiesta de la democracia, donde la gente tiene la posibilidad de expresar su voto y elegir quiénes sean sus representantes. Ahora, aquí en nuestro consejo van a haber cambios radicales sí o sí, porque hay dos que no pueden postular y uno que va a candidato a alcalde, que si resulta ser alcalde o no es elegido alcalde, deja de ser concejal. Ya de partida hay tres integrantes nuevos. De partida hay tres. Y pudieran ser más de tres si alguno de los que sí pueden postular a la reelección no resulta elegido. Y tiene la posibilidad la ciudadanía también de elegir un nuevo alcalde o alcaldesa o volver a elegir al que está postulando. Ese es el escenario. Entonces, yo envié el mensaje deseándole a todos mucho éxito, que sea una competencia limpia, dentro del marco del respeto, sin descalificaciones, porque en definitiva lo que nos tiene que interesar es el progreso de nuestra comuna. Y tener la capacidad de vernos a lo mejor como adversarios, puede ser, ¿cierto? Con el fin común. Todos queremos el bienestar de nuestra comunidad, desarrollar nuestra comuna. Los caminos pueden ser distintos, pero eso no amerita descalificaciones ni ese tipo de cosas. Fiesta de la democracia, no una guerra. Por lo tanto, esperamos que en ese marco se dé este proceso, donde además va a ser muy intenso. Por esa razón que se tomó la decisión por parte del Parlamento, ¿cierto?, de aprobar esta ley que permite que la elección sea desarrollada en dos días. Porque consideremos que vamos a tener elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Por lo tanto, de por sí el tiempo que se va a demorar la persona va a ser mayor. Por lo tanto, da la opción de que algunos voten el día sábado y otros voten el día domingo. Alcalde, ¿no le habría parecido mucho mejor haber dejado, por ejemplo, un día exclusivamente para elegir a los constituyentes y el día siguiente la elección municipal? Lo que pasa es que eso era una buena alternativa, pero obligaba a las personas a ir dos veces a un lugar de votación. Entonces, eso es lo complejo. Entonces, hoy día existe la posibilidad de decir, bueno, yo no voy el sábado, voy el domingo. O bien voy el sábado para no ir el domingo. O sea, se tiene que ir dando gradualmente. Y yo creo que va a ser importante la información para la gente. Porque si hay mucha aglomeración el primer día, la gente puede votar por el día siguiente. Pero si hay poca concurrencia el día sábado y quiere participar de la votación, va a ir el día sábado. Entonces, eso... ¿Esto trae como consecuencia un gasto para el Estado? Un tremendo gasto y muchas complicaciones también, porque anoche yo escuchaba hasta alta hora los debates en el Senado respecto a la materia y hay cosas que parecieran ser que no se les dio importancia, pero que son importantes. Porque decía, bueno, ¿qué pasa con los apoderados y los vocales? Los dos días son los mismos, no son los mismos. Se hablaba que sí, que no, que pueden cambiar. ¿Qué pasa con el resguardo de las urnas y del material en los locales de votación? Para que no haya ninguna duda sobre el proceso. Porque obviamente que si... Son 48, yo le voy a hacer respuestas. Claro, entonces es complejo. Se hablaba, bueno, pero si... Es que cada candidato puede nombrar un supervisor, un fiscalizador en cada uno de los locales de votación. Significa tener personas desde las 20 horas hasta el otro día en la mañana trabajando. ¿Qué pasa con la alimentación, con los baños, con las condiciones para pernoctar? O sea, es complejo. Yo creo que la idea no es mala. Lo que a mí me llama la atención es que creo que se estuvo muy apresurado. O sea, se estuvo tardíamente lo que hace que llegar ahora a tomar decisiones apresuradas. Porque puede ser que esto, como igual que diciéramos que el sistema de votación fuera de otro, más moderno. ¿Ya? Pero a la larga puede resultar, con el objetivo de evitar aglomeraciones, más que nada, que la gente tenga la opción de dos días. Pero hacer, doblegar los esfuerzos, más trabajo, personal que tiene que estar disponible. El gasto es brutal. El gasto es brutal. Y bueno, y quienes tienen que garantizar las fuerzas armadas y de orden, tendrán que garantizar el resguardo y todo eso, para que no ocurran hechos anómalos. Si ocurren en tiempos normales, hay más posibilidad de que pueda ocurrir aquí algo raro que pudiera empañar el proceso. Y es lo que no queremos. Así que la invitación es que la gente participe de esos días a elegir su autoridad. Usted dijo muy claramente respecto a cómo se realiza el proceso mientras usted esté fuera como alcalde. Ya a partir de mañana deja de ser alcalde titular hasta el día 11 y reaparece el día 12. En el caso de los consejos extraordinarios, ¿quién llama consejos extraordinarios? No es el concejal más votado, sino el que es alcalde suplente. Exactamente. Los consejos extraordinarios, incluso en más, los temas, que era un tema en discusión, los temas a tratar en la tabla, en tiempos normales lo coloca el alcalde, ¿cierto? Y se le puede sugerir al alcalde. Y el alcalde, si están las condiciones, los antecedentes necesarios, incluye la tabla o ve un momento. Por lo tanto, lo hace el titular y si no, lo hace el que reemplaza al titular. Esas son las facultades que tiene él. Y la facultad que tiene el consejo es decirle sí o no al alcalde cuando quiere proponer algún tema que no esté en tabla. Exactamente. Por eso que también todo pasa con un tema de conversación. Correcto. De un buen diálogo, de entendimiento, sin descalificaciones. Porque hay mucha gente involucrada. Pues están los directivos, el ministro de fe, que es el secretario municipal, que es un abogado, que tiene que ver que todo esté dentro del marco de la legalidad. ¿Ya? Para que no haya problema. Pero yo quiero pensar que no debería haber el mayor problema porque este es un proceso que se tiene que dar y se va a dar en muchas partes. Ahora, un alcance que lo hice. En aquella comuna donde todos los miembros del consejo son candidatos, se produce un sorteo. Sí. Hay un sorteo y ese sorteo determina quién preside, aunque sea candidato. Así es. ¿Ya? Esas son las reglas del juego y hay que aceptarla. Y hay que aceptarla y respetarla. Sí, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pasemos al tema que nos convoca para desarrollar el tema de hoy. La verdad es que las cifras del COVID-19 siguen preocupando a Tomé. Bueno, preocupante. Lo venimos diciendo, tú sabes, en todas las entrevistas, el llamado a la comunidad al autocovidado porque las cifras que fueron muy alentadoras en un momento que nos permitió estar en fase 2, pero teníamos 50, 60 casos activos. Hoy día llegamos a los 150 activos. Ya tenemos exactamente 157 casos activos. Es mucho. Con 37 fallecidos. Y 18 casos nuevos. En 10 días subimos el 100%. Por eso. Entonces, es preocupante. Ahora es más escuchar las informaciones del día, dentro de lo que puedo. Cuando estoy firmando documentos, estoy viendo el CNN, estoy viendo los canales para ir actualizando la información que uno requiere para sus opiniones, obviamente, para estar en el conocimiento de qué está sucediendo. Y me preocupa este tema que ya se está hablando de una nueva cepa del virus que está establecida en Brasil, donde ya en Chile habrían 20 casos. recordemos cuando nosotros empezamos acá con un caso. Aquí tenemos 20, donde además hay personas entendidas, que han señalado, no lo digo yo, en que las vacunas que hoy día se están suministrando no hacen efecto a esta nueva cepa. Entonces, eso es preocupante. Entonces, volver a insistir, que si bien es cierto, ya tenemos casi 16.000 personas vacunadas en la comuna de Tomé, y estamos comenzando ya, vamos como a los 1.500 de la segunda vacuna, no nos libera, no nos libera, no nos libera de la posibilidad de contagiarnos. Lo que sí nos señala es que el contagio sería mucho más suave y no llegaríamos a situaciones extremas como es tener que ser entubados o usar camas críticas que hoy día están colapsando en todo el país. Entonces, es digno de preocuparse. Ahora, obviamente, era como raro, pero los números así lo señalaban, que estuviéramos nosotros fuera de la cuarentena total. ¿Verdad? Duramos. ¿Verdad mañana? Claro, pero ahora ya mañana, con tarde de las 5 de la mañana, entramos en cuarentena total, que es una medida que impone la autoridad sanitaria, y que yo con lectura de mire y con respeto, lo dije en La Moneda la semana pasada y en el Ministerio de Salud, no comparto, no creo que hoy día la solución esté en la cuarentena. Creo que los efectos negativos que causa la cuarentena es mucho más que los beneficios, porque aquí todo el tema sería que tuviéramos conciencia en nuestra movilidad. Así es. Si tuviéramos conciencia en nuestra movilidad, de movernos en lo estrictamente necesario, que una persona de la familia salga un día cuando requiere comprarle algunos elementos para su existencia, que otro salga otro día, con todas las medidas del caso, a lo mejor el escenario sería distinto. Muy bien. Pero hoy día vemos que tenemos problemas en los contagios que están haciendo en los barriales, en las poblaciones, en el seno de las familias, más que en la fuente laboral, más que en el comercio. El comercio formal es la que menos he tenido contagios. Hemos tenido más contagios en las ferias agropecuarias, en esto ya, hemos tenido más casos que en el comercio establecido formal. En la locomoción también. En la locomoción. Entonces, es un tema que tiene que entrarnos a preocupar porque hoy día día, claro, la diferencia de la cuarentena es que ahora son tres semanas. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a estar hasta la penúltima semana del mes de marzo en cuarentena. ¿Ya? Y esto viene a ratificar, Roberto, yo acabo de estar en la Escuela de California ahora, recién, vengo de allá, viendo los trabajos ahí que se están terminando, que está quedando realmente extraordinario. ¿Ya? Viene a ratificar lo que dijimos desde un momento y que nunca dudé en ello, que no estaban las condiciones para volver a clases presenciales. ¿Ya? Porque mira la situación. Si en fase dos teníamos restricciones para estar presencialmente en la escuela, con fase uno, ninguna posibilidad. Así que yo quisiera no seguir escuchando que se ha llamado ya a que los jóvenes vayan, porque ya en más de cuarenta colegios en el país que han vuelto a clase han habido contagios. Sí, es verdad. Entonces, eso yo creo que viene a ratificar. Hay que seguirse cuidando. Creo que el primer semestre de este año va a ser muy, muy complejo. ¿Ya? Así que eso es lo que podemos decir respecto a las cifras. Nosotros estamos vacunando. Es decir que de esta situación de los bomberos, ¿ya? Que yo representé y que vino la Ceremi de Salud días atrás a suspendernos y amenazas a nuestros funcionarios con sumarios sanitarios. En el Ministerio de Salud que me reuní la semana pasada, acompañado por el concejal de John Hidalgo el día miércoles, la semana pasada, el jefe de Gaineta que me recibió me señaló que se había considerado ahora como prioritario los bomberos. Y por lo tanto, al 31 de marzo se esperaba que se diera la instrucción que en qué momento los bomberos se vacunaran. Yo de inmediato llegué y ordené que se vacunaran los bomberos que quedaban. ¿Ya? Porque la emergencia no espera hasta el 31 de marzo. Así es. ¿Ya? Entonces, de inmediato hemos procedido. Así que si los bomberos ya debían estar prácticamente todos vacunados y si alguno queda, que se acerque a los centros de vacunación con su credencial y va a ser vacunado como corresponde. El día lunes 8 se celebró el Día Internacional de la Mujer. Distinto a como estábamos acostumbrados, donde el municipio, si es cierto, realizaba un acto en la Casa de la Cultura artístico y además reconocimientos. Sí. Y la verdad que sí, siempre hemos tenido mucha atención porque por naturaleza somos todos agradecidos de una mujer. Este mundo nos trajo una mujer. Entonces, no podíamos faltar a la celebración de esa fecha en que muchos años atrás un grupo de mujeres trabajadoras en la ciudad de Chicago, ¿cierto?, planteando sus demandas perdieron la vida. Y ahí se instala esta fecha como el Día Internacional de la Mujer. Y reconocer todos los avances que hemos tenido en la materia e hicimos una sencilla ceremonia en que reconocimos a un grupo de mujeres, siete me parece que fueron, en representación de todas las mujeres de la comuna, porque creo que todas y cada una merecen ser reconocidas. Pero obviamente para estos efectos se eligen algunas de algunas instituciones que se hizo este reconocimiento y este saludo en este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer. Y esperando que Dios mediante se vayan acortando las brechas. Yo soy de los que creo, y lo digo muy de corazón, de que hoy día el tema es un hombre y una mujer, ambos, ambos en la misma línea. No es que, como antaño se hablaba, el hombre y la mujer atrás, ni hoy día tampoco creo que pretendemos que la mujer adelante y el hombre atrás, sino que todo en la primera línea. Y bueno, no quiero decir con esto que me excluyo a aceptar la relación de pareja que tienen otro tipo de relaciones y que se aman y que tienen amor y que se respetan. Hay a ellos, pues que respetar también la diversidad. No somos en estos tiempos nadie para cuestionar a aquellos, sobre todo cuando se estuda con respeto, ¿cierto?, por los demás. Y es producto del amor también, así que reiterar las felicitaciones a las mujeres de la comuna. Exactamente. Tiene toda la razón. Además, tuve una reunión con el Deportivo Unión Rafael, que está celebrando un nuevo aniversario. Sí, reiteramos ayer todos los miembros del Consejo también, nuestro saludo al Club Deportivo Unión Rafael, que le ha ido bien a los deportivos. Y recordemos que esta era la única localidad que nos iba quedando donde la cancha de fútbol estaba en la plaza. Sí. Porque antaño era así, ¿por qué? Sí. Si recordemos que aquí, en calle Nogaira, frente a la Iglesia Católica, había una cancha también. Así es, una cancha de fútbolito. Cuando éramos pequeños nosotros, ¿cierto? Ahí se hacían los ejercicios de bomberos también. Ahí también, pues se hacían muchas actividades también. Bueno, y allá impulsamos un proyecto que es una plaza cívica para la localidad, para el pueblo de Rafael. Por lo tanto, se está interviniendo el terreno. Entonces, la preocupación de ello era que si se realizaba una competencia por la ANFA o competencia local en algún momento, ¿dónde iban a realizar las prácticas deportivas? Yo hice gestiones hace un tiempo atrás y concité el interés de don Mario Boero, que don Mario Boero es el consul de Italia en Concepción, ya quien tiene propiedad en Rafael, y gentilmente nos entregó un terreno como mato por 30 años inicialmente para ahí realizar un complejo deportivo. Y estamos en proceso de licitación de la habilitación. Entonces, la preocupación de ello era, ¿dónde jugábamos? Entonces, un punto uno era que jugar en el mismo lugar de la plaza todavía, mientras las obras que se están desarrollando se pueden ejecutar. Y eso pasa por una conversa con la empresa, que creo que no va a haber mayor problema. Dos, era que el campo deportivo nuevo estuviera habilitado. Pero la licitación cerraba ayer y dura 30, 45 días la implementación. Por lo tanto, yo les ofrecí una alternativa, de que si ellos participan en una competencia, quisieran de local en el estadio municipal. Obviamente, viene el planteamiento, bueno, es que trasladas hasta acá, entonces dije, bueno, no hay problema, yo les coloco la movilización para que se trasladen los jugadores y una cantidad de socios. Por lo tanto, dos buses, para que cuando les toque, una vez al mes, venir a jugar acá, puedan hacer de local en el estadio. Quedaron muy contentos, muy conformes. Se aclaró los términos del proyecto, porque habían algunas dudas ahí, ya, de tal manera que se fueron contentos, se fueron contentos por la acogida que les dimos. Y además, usted tuvo una reunión con otro club deportivo, con la Unión Punta de Parra. Sí, me reuní con Unión Deportivo Punta de Parra, me reuní con Esportes de Unión también. Y yo también, sí, me falta el campo deportivo. Claro. Punta de Parra tiene un terreno, ya, donde vamos a hacer inversiones ahora, les vamos a entregar recursos para implementar, mejorar la sede, vamos a presentar un proyecto para construir una nueva sede, ya, que está en muy malas condiciones, pero además también para un contenedor de camarines, cierto, ya, que permita que puedan albergar, porque ya en estos tiempos no es posible que se estén desvistiendo o vistiendo tapados con una toalla. A la aire libre. Y muchas veces no, ni siquiera tapados con una toalla, a la aire libre, ya entendiendo que va a familia en los campos deportivos. Pero todo a la vida. Y avanzar también en la implementación del campo deportivo de Ponte Parra. Fueron también bien contentos porque se ha ido avanzando en temas que ellos han planteado. Y con el Esportes de Unión, hoy día firmé yo un fril por 29 millones de pesos, un convenio para el traspaso de los recursos de un fril ya aprobado, que lo patrocinó también Patricio Lara, para el mejoramiento de la multicancha del Esportes de la Unión. Ya, entonces también le comentamos aquello. No tiene nada que ver con la cancha de fútbol, sino que... No tiene nada que ver con la cancha de fútbol, pero aprovecho de hacer un comentario, ya que tú lo señalas, porque también hay preocupación de los vecinos del sector, porque los vecinos de las calles aledañas de la cancha de fútbol nunca antes se inundaron hasta cuando apareció la cancha. Y hay que asumirlo, hay que decirlo, ya, hace algunos años atrás, cuando se inició el proceso de las instalaciones de esa cancha, se hizo un mal trabajo topográfico, mal trabajo topográfico, que significaba dolor de cabeza, que ha ido mejorando, pero tampoco consideraron que ahí hayan muchas vertientes de aguayuvia y de otro tipo que iban a las quebradas que ahí existían, que se rellenaron. Por lo tanto, hoy día sí produce eso. Entonces, ahí vamos a hacer un proyecto también, hay que hacer un levantamiento, un diseño para hacer la gastación de aguayuvia que impida que las casas vecinas se inunden, porque no tienen por qué tener ellos esa molestia. Pero el proyecto fue mal concebido y lo hemos ido mejorando en el tiempo, sin duda, pero todavía falta por hacer. Y bueno, el Sporting, como decía, el mejoramiento también de su multicancha, ya, ahí estamos también licitando el término de alguna multicancha que quedaron inconcluso al trabajo, por gusto de darle vuestro término a la empresa, que tuvo retraso, abuciendo ellos pandemia y un montón de otras cosas, como es la de Villa Fresia, como es de Villa Alemania, cierto, la del Colo, ya, que hay que terminarlas también. Claro que sí. Alcalde, ayer en el último consejo que le tocó presidir, se aprobaron también recursos para la instalación de nuevas cámaras de televigilancia. Mira, la verdad es que el tema de la seguridad pública ha ido cobrando cada día más relevancia y nosotros lo hemos impulsado fuertemente y yo digo que a pesar de haber habido en el último día hechos bastante graves en cuanto a delincuencia, ha ido bajando la sensación de inseguridad de la gente porque hay más protección, hay más prevención, ya. Ahora, es tan importante el trabajo de las cámaras que te puedo contar que del último episodio que hubo en Punte Parra, donde una persona fue baleada incluso, las cámaras nos aportaron importante antecedentes, porque tenemos registro de los vehículos, de ambos vehículos involucrados, ya, que son antecedentes que se le entregan a la Fiscalía, cierto, para perseguir las responsabilidades. Por lo tanto, eso ha ido prendiendo y más gente ha ido pidiendo instalación de cámaras que se sumarían a todas las que tenemos instaladas en el centro, a las que tenemos en Bellavista, cierto, a las que tenemos en El Santo, las que instalamos en Rafael, ya, las que instalamos en Dichato, ya, y entonces nos enviaron una nota de la Junta de Vecinos de Cerro Leire, ya, donde su presidente, José Mora, y su secretaria, Vesua San Martín, nos manifestaron el interés de poder contar con una cámara. Fuimos a terreno, ya, en su oportunidad me acompañó también el concejal Jonathan Hidalgo y el director de Seguridad Pública, Luis Parra, vimos la situación, cotizamos, significaba 6 millones y medio de pesos, lo pasé al Consejo del día ayer, anteriormente a la Comisión de Hacienda, y al Consejo del día ayer, y se aprobaron los recursos. Por lo tanto, estamos en proceso de licitar la adquisición de esa cámara. Y prueba de ello es que ha cobrado tanto interés esto, que hoy día me reuní con la Presidenta de la Junta de Vecinos de la Población del Colo, María Garrido, y ella me decía que también había interés en la población, porque también hay lugares donde me gusta la oscuridad, lugares estratégicos, se están usando para el tráfico de drogas, para el consumo de alcohol y para molestar a los vecinos. Así que acogí también esta solicitud, ya de instrucciones al director de seguridad para que se cotice, porque tiene costos distintos según el lugar de emplazamiento a las cámaras, por su conexión y todo esto es lo que significa. Pero eso viene a complementar, el viernes pasado recibimos los dos nuevos vehículos, marca Hyundai. Estos están equipados especialmente para la labor. Están especialmente equipados, fuimos a apurar esta situación porque primero hay una escasez de vehículos nuevos en Chile, con productos del periodo social, la pandemia y todo esto. Y logramos ahí con las buenas acciones y gestiones de que nos entregaran dos vehículos, adquiridos obviamente, con recursos de la Subsecretaría de Prevención y del Delito, porque como no han oído bien, nos han aprobado por diestos, y aporte municipal. Y se equiparon con una empresa experta en el tema, ya, que hace el equipamiento de los vehículos policiales y de las empresas privadas, por lo tanto están con GPS para ubicar su lugar de ubicación en todo momento. Y vienen semiblindados también. Pero semiblindados en los vidrios, en los vidrios, por la zona obvia, que también se tiene una pierna, un balazo, hay que tener cierta protección, cámaras especiales para filmar todos los procedimientos que hacen, altoparlante, luces de emergencia, equipados al 100%. Ya están recorriendo las calles de la ciudad, nos van a permitir incrementar, la presidenta de la población del colo, María Garrido, me pedía también que incorporáramos a la población del colo a los recorridos, ¿ya? Porque, ¿qué ha pasado, Roba? Nos vamos a hacer, incorporamos a un sector a la ronda de vigilancia y estas personas se van a otros sectores. Sí. Entonces, esto va a ir ampliando, tiene que ir creciendo. Ahora, nuestro rol es de prevención. El combate y perseguir la responsabilidad corresponde a las policías que le han ido a investigaciones, pero nosotros colaboramos con todo al lado. Ya es parte de las funciones que la ley nos ha ido entregando. Entonces, tenemos más móviles y ayudamos en un montón de otras situaciones que se van presentando. Fíjate que en el caso de Punta de Parra, nosotros hicimos un operativo de seguridad el sábado anterior, ¿ya? Y en Cerro Alegre, perdón, en El Santo, disculpen, en El Santo, y donde nuestros vigilantes, inspectores que estaban haciendo este cometido, sintieron disparos, ¿ya? Y al verificar de dónde pertenían los disparos, precisamente venían de una de las camionetas involucradas el día domingo en el hecho. O sea, era algo que estaba absolutamente planificado y se andaban buscando, se andaban buscando para ajustar cuentas, ¿ya? Entonces, ahí sucedió. Entonces, las cámaras son muy importantes. Nosotros, las cámaras nuestras que están aquí en el centro, vemos en dos o tres lugares diariamente como hay transacciones de droga, de pequeña escala, pero que pueden ir creciendo. Cuando se active se opera, cuando se logra dar con el pez más gordo, ¿ya? Porque solo el consumidor con un papelillo no se logra el objetivo final que es ver quién provee, ¿ya? Y ya tenemos identificados sectores donde esto está sucediendo. Entonces, esos sectores se incorporan a la vigilancia. Ahora, que no se extrayen nuestros vecinos, de que es muy probable que en su puerta de la casa, al amanecer, en la mañana, encuentren una cartola que diga que un equipo de seguridad pública pasó a esa hora una, dos, tres, cuatro, cinco, seis de la mañana y encontró que en su vivienda no había ninguna novedad. O bien, donde le señala, ¿sabe? Tome más resguardo porque tenía una ventana abierta, o sabe que el vehículo está mal estacionado, el suyo, o estaba sin llave, o tenía una ventana abierta, o sabe que en fronte de su casa, cercano a ahí, hay personas consumiendo droga. Tomen cuidado. Entonces, hay una labor importante que está realizando esta gente que la comunidad lo ha valorado y está pidiendo presencia en todos los sectores. Claro que sí. Hoy se realizó también visita inspectiva en Dichato. Bueno, no salió todavía la resolución del futuro estadio para Dichato, pero sí va a la sede. Mira, ayer, al igual que hoy día, hemos estado desde primera hora aquí en continuo en el municipio porque hay hasta acciones que hacer que uno quiere dejar ordenado antes de salir con este receso y hasta última hora teníamos la posibilidad el día de ayer de reunirnos con el intendente para firmar los convenios del FRIL de la Unión y de la nueva sede para la Junta de Sino de los Lagos, que también me reuní con ellos el día de ayer. Ahora, ¿qué sucedió? No fue posible porque se retrasó en Arauco y quedamos que hoy día firmamos los convenios en la mañana, finalmente me enviaron los convenios y yo los firmé y no pudimos reunir con el intendente porque no puede ser posible que a un año y medio que estamos pidiendo la autorización, no estamos pidiendo plata porque la plata la tenemos, para retomar el proyecto del estadio, porque el gobierno regional tiene que dar la autorización para publicar la licitación, si no la tenemos, esa autorización no podemos hacerla porque son recursos del gobierno regional. Entonces, espero, bueno, en algún momento le hemos encargado al presidente del consejo regional, al consejero Patricio Lara, a estos vecinos, que nos ayuden a aquello porque el gobierno dice estamos interesados en promover los proyectos que generan mano de obra, ahí tiene uno pues, si el proyecto del estadio de Chato puede generar 40, 50, 60 empleos. Entonces, hoy día fui porque fuimos a ver la instalación de faena de la empresa que va a construir la sede para la asociación de fútbol de Chato, que tiene un plazo de ejecución de 120 días y ya iniciaron los trabajos, por lo tanto, es la misma empresa que construyó la sala de reuniones del cuerpo bombero de Rafael, que nos construyó también la sede de la Junta de Sino del Mirador, muy buena empresa que ha cumplido muy bien y esperamos que en esta oportunidad sea también de la misma forma. Entonces, quisiéramos tener las dos cosas funcionando, el estadio y la sede. Así que voy a seguir insistiendo, aunque no esté titular, por alguna razón siempre vamos a tener contacto porque alcalde sigo siendo, si lo que no sucede es que estoy en la función. Por el hecho de ser candidato. Por el hecho de ser candidato, sin lugar a dudas. Así que vamos a seguir insistiendo en ello, pero ya firmé los convenios y las otras dos hoy día. Ahí en la Junta de Sino de los Lagos, para tranquilidad de los vecinos, teníamos un problema que era un diferendo en cuanto a la materialidad de la sede. Porque el proyecto se concedió en madera, ¿ya? Y resulta que una inversión de 60 millones de pesos en madera no es igual a una inversión de 60 millones de pesos en hormigón, no es igual en cuanto a qué? A los metros cuadrados a construir, ¿ya? Porque de hormigón son menos metros cuadrados. Finalmente concordamos, yo les pedí que ellos tomaran la decisión, porque si yo firmo convenios, me traspasan la plata, podemos iniciar la construcción, llamamos licitación, iniciamos la construcción de la sede de madera, pero ellos quieren el material, por lo tanto lo que hice yo fue firmar el convenio, estoy pidiendo ahora la autorización a algo en el regional para cambiar la materialidad, ¿ya? Y ver cuántos metros cuadrados son y priorizar con ellos, pensando en un segundo proyecto el día de mañana, porque ellos señalan, la población ya tiene más de 30 años, la sede duró lo que tenía que durar, y ellos apuestan, y yo creo que así es, que el material dura más. Por lo tanto, si se construye menos metros cuadrados, hay que pensar en un segundo proyecto, para obviamente poder también ampliarle el día de mañana. Claro, sí. Alcalde, la verdad es que hemos desarrollado esta conversación, esta entrevista, la última, hasta que vuelva el día 12 de abril, si Dios quiere, hemos analizado los temas más importantes de la semana, y entre esos, naturalmente, siguen habiendo noticias respecto a soluciones para nuestra institución y también para nuestros vecinos. En la parte final, ¿qué mensaje le entrega usted a la comunidad tamasina respecto al COVID-19 y también al futuro de la comuna? Mira, primero, referirme a dos temas que me parece importante señalarlo. En la mañana escuchaba una entrevista al diputado Enrique Van Risenberghe, en la radio de la mitad, una larga entrevista, que la escuché completísima. Y ustedes han sido testigos de que cada ocasión que yo he tenido que reconocer y agradecer a quienes me han ayudado en sacar adelante algunos proyectos, siempre lo he señalado con nombre y apellido, y lo he hecho en la persona del diputado Enrique Van Risenberghe, cuando los proyectos que nos ayudó, del alcantarillado, del gaño, del proyecto del PIB, del agua potable de soteros rurales, muchas acciones, he dicho, el diputado Enrique Van Risenberghe me apoyó en estas gestiones. Entonces, me llamó la atención porque lo escuché hablar del proyecto de las chilas, con los almendros en el santo, que es un proyecto municipal, que nosotros lo postulamos al gobierno regional, obtuvimos los recursos, el serbio en su oportunidad, se hizo un diseño por parte del serbio, pero en la ejecución de la obra hubo que hacer modificaciones, porque es muy complejo el territorio ahí, y la pendiente que da de empalmar las calles es muy complejo. Bueno, ahora bien, la escuché en la larga entrevista y habló sobre los antecedentes del proyecto, hizo un rutero del proyecto, y señaló personas que la verdad es que no han nunca intervenido en el proyecto, como involucrándola en ello, y no diciendo nada de parte del municipio, la labor que se ha hecho aquí, porque incluso cuando se retoma, porque hubo un tiempo que estuvo cortado el proyecto, porque estábamos modificando el diseño, cuando se retoma, ya, fue una acción nuestra, y el costo era mayor, y nosotros pusimos como consejo municipal la plata faltante, por una decisión del alcalde que la presenta al consejo y que la trabaja con los profesionales. Entonces, no decirlo eso no me pareció justo. Yo lo llamé, terminada la entrevista, le dije, no me parece que se omita nombres de personas que sí tuvieron que ver con el proyecto, como yo lo he hecho con su persona, cada vez que usted ha participado o no ha colaborado, que siempre lo ha reconocido públicamente, hasta en actos públicos lo ha reconocido, ya, y se nombra en personas que no han tenido ninguna participación. Reconoció el hecho, me pidió disculpas, me dijo alcalde, discúlpeme, no va a volver a suceder, pero usted tiene toda la razón de lo que me está diciendo. Entonces, después escucho también a una pobladora que estaba muy contenta por el tema, porque ahora estamos abocados a la señalización para esto, para que los vecinos tengan cuidado, y lo mismo, yo entiendo que estamos en tiempo de campaña, y cada cual trata de llevar agua a su molino, pero respetémonos, ¿ya? Y eso me parece preocupante. Y lo ideal es que sea agua limpia para el remolino. Es que es el tema, es el tema, y tener la capacidad de reconocer, ¿ya? Pero tratar de involucrar personas, porque hoy día son candidatos, que no han tenido ninguna participación, y por muy amigo de él que sea, o corregionario de él, no corresponde. Pero yo a sexto les disculpo, y espero que efectivamente no se vuelva a repetir. Y en la misma línea, hoy día en la mañana me invitó la comisión, el consejo del que era mi barrio, California, porque también han visto en algunos volantes que una candidatura se atribuye la remodelación de la escuela, ¿cierto? Y no reconociendo la labor importante que ha hecho el consejo de desarrollo vecinal de la localidad, con educación, con la sede de mi educación, y con el municipio, y con los profesores, y el centro general de padres y apoderados. Entonces me pidieron que los fueran a visitar, la hora estuve allá, me aclararon ellos, que ellos no estaban de acuerdo, cómo se incorporan estos temas en panfletos, en volantes. Entonces yo llamo a ser prudente con aquellos, ¿ya? Porque obviamente no es bueno. Todos van a tratar de acarrear agua a su molina, pero la gente sabe cómo las cosas se han dado, cómo se originan, cómo se desarrollan los proyectos, y quiénes han estado involucrados, lo saben las personas, lo saben claramente. Pueden llamar a la confusión a gente que no son de los barrios. Pero yo les decía, yo me leí hoy día cómo está la escuela, realmente impresionante, y les recordaba que hubo un voz en alguna oportunidad que estaban dispuestos a que la escuela se cerrara por instalar ahí un SECOF. ¿También necesario? Sí. Absolutamente necesario. Las dos. Pero no se trata de vestir un santo para vestir otro. Y entonces... Respecto al tema que usted, perdón, al tema del diputado Enrique Don Rieselbergue, quisiera complementar también la información, las veces que le habíamos conversado con él, y hemos hablado de temas de los desarrollos de los proyectos de Antomé, siempre ha mencionado así a la primera autoridad de la escuela. pero ahora estamos en tiempo de pre-campaña. Claro. Entonces, no hay que caer en la tentación de omitir o señalar algo. Yo siempre lo digo, porque no me parece. Entonces, yo creo que no es bueno para él. Correcto. ¿Ya? Porque hay gente amiga mía también que a él le tiene precios y esa gente se puede molestar cuando no... Pero yo acepto las disculpas. Yo creo que es honorable pedir disculpas cuando uno comete un error. Y honorable también cuando se reconocen los errores. Claro, cuando se reconocen los errores. Entonces, que no se vuelva a repetir. Entonces, pero yo, más que eso, el mensaje mío, sin lugar a duda, es que hagamos las cosas en el marco de la competencia sana como corresponde. A mí no me pareció esta oportunidad que tuvimos de participar en un foro donde de los ocho candidatos llegamos solo cuatro. Claro. ¿Ya? A plantear nuestras inquietudes. Aunque no hubiésemos estado muy de acuerdo en el formato, cómo se desarrolla el foro, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero era la primera oportunidad y hay que ver cómo se venía la mano en eso. Entonces, ahí llegó Luis Molina, llegó Ítalo Cáceres, llegó el joven López, que no sé su nombre, me disculpan, y quién habla. ¿Ya? Pero no llegaron los candidatos portales, la candidata Riva, Oliva, ni Sandoval. No llegaron. ¿Ya? Entonces, bueno, tendrán sus razones, pero es la oportunidad, pero por lo menos los argumentos que ahí se dieron es que por motivos personales, por motivos personales yo también tenía muchos motivos personales, pero reedecuar mi agenda para estar presente ahí, para poder entregar opiniones y hablar con propiedad y con conocimiento, o escuchar la inquietud de los vecinos, como vecinos que hacían preguntas a los entrevistados. Entonces, yo llamo a ellos, yo hice un compromiso, hoy día, me corresponde la última función, vuelvo sí o sí, Dios mediante, por el tema de la salud, pero por ley, vuelvo el 12 de abril para complementar el periodo hasta el fin del mes de mayo y si la gente quiere y Dios quiere, estaré en el próximo periodo. Yo voy a, he manifestado mi disposición aceptando la solicitud que me ha hecho mucha gente, pero la gente es la que decide, decide informadamente y nosotros invitémoslo, participen del proceso, porque lo importante es que las autoridades elegidas estén validadas, que tengan los respetos, los respaldos de la comunidad, para que de verdad, cuando uno va a golpear la puerta, sientan la autoridad de que uno tiene un respaldo que está representando, yo de eso me alegro mucho y tengo profundas satisfacciones, Roberto, permíteme que sea autorreferente en ello, porque yo siento el respeto cuando llega un ministerio, cuando llega una autoridad por estos 20 años de alcalde, dos de concejal y siento que se me escucha, pero también voy a plantear el tema con respeto, yo el miércoles, la semana pasada, en el Ministerio de Salud, y en la moneda, fui muy enérgico, pero nunca me salí de las casillas y nunca le perdí el respeto, fue tanto que el propio presidente de la República, al ver mi moleste, me envió un asesor a que conversara conmigo en el primer piezo de la moneda, y él me explicó, el presidente me pidió que de inmediato yo le hiciera llegar esta nota, entonces yo me alegro y ya sabes que los bomberos están priorizados y que el 31 deberían todos estar vacunados y que se van a informar, yo creo que mis colegas alcaldes de todas las comunidades del país tienen que proceder a vacunar a los bomberos sobre todo si tienen vacunas disponibles. Claro que sí. Así estamos colocando punto final a esta entrevista de cada semana que hoy se hace día miércoles, producto de lo que ya indicábamos al comienzo, hoy se va como alcalde titular el actual alcalde el señor Eduardo Aguilera por la licitación de las elecciones del 11 de abril. Reaparece el día lunes 12 de abril. Don Eduardo, gusto de saludarlo y lo estaremos encontrando en alguna otra oportunidad. Muy bien, Roberto, muchas gracias por tu espacio, muchas gracias por permitirnos informar a la comunidad de manera tan objetiva, tan veraz, yo creo que ese es el rol de los medios de comunicación, valero que nuestro cambrón al que está creciendo que llega hoy día a otras comunas, ya, porque también de repente, oiga lo mismo en el canal NCC de Tomé, porque están hoy día llegando a otras comunas, invitarlos a cuidarse, a cuidarse, si esta cosa no se va a revertir si no tenemos la actitud nosotros del autocuidado, no hay otra receta mágica sobre ello, podemos aliviar un poco y alegrándome mucho, 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 porque aquí una vecina de Tomé Alto después de su larga estaría en una clínica por el COVID ya está en su casa hoy día, un vecino de Hichato muy conocido que le ha pasado muy re mal, muy re mal, yo sé que él está viendo el canal en este momento, va a ver esta entrevista y decirle que lo queremos mucho, que lo apreciamos, fuerza que se puede, ya la pasó mal, ya en algún momento esperábamos la noticia que se nos iba, estuvo entubado, ya estuvo conectado y hoy día está, gracias a Dios, haciendo todos los esfuerzos por salir adelante, así que esperamos en Dios para todos y nuestro cariño estima a aquellas personas que han perdido un ser querido, que han perdido un ser querido producto de esta pandemia, como también de este joven fallecido en este fatal accidente que con una herramienta de trabajo, ¿cierto?, perdió la vía buscando sustento para su familia, siendo muy, muy joven, así que cuídense mucho, los queremos mucho, bendiciones en vuestros hogares. Muchas gracias, alcalde. Y a ustedes también decirles, como siempre, muchísimas gracias por estar siempre en la sintonía de la NCC en televisión. Siempre tenemos algo importante para ustedes. Nos encontramos en cualquier instante. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.